Mateo Escobar Flores, gobernador indígena del cabildo mayor Cenús Araquiela, manifestó que son muchas las necesidades que existen en el corregimiento de Martínica. Dijo que son muchos años de espera que los gobiernos de turno se acerquen a la comunidad de Martínica. Bueno, el corregimiento de Martínica está en pleno abandono por las administraciones que hemos tenido durante 150 años en Martínica hasta el día de hoy. No tenemos agua potable, no tenemos acuaducto, no tenemos gas natural. No solamente nosotros los indígenas, sino también los abros, los campesinos. Somos más de mil familias que estamos ahí en ese asentamiento de Martínica, que es historia aquí en Montería, como la artesanía de estera, esterilla. Nosotros estamos pidiéndole al señor alcalde, al señor gobernador, para que se persuavice de estas necesidades básicas que tenemos nosotros en nuestras comunidades como indígenas. Dijo que para adquirir agua potable deben llevarla desde Montería, con unos costos altos. Mire, ahí tenemos que sacar el agua de los pozos, agua, cobar, eso, llevarla de aquí de Montería para allá, para poder tomar agua potable. No, 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 esto es un plenamente abandono que tenemos nosotros. Y queremos pedirle al señor alcalde y el plan departamental de agua que se personifique también, porque nosotros también vamos a hacer una petición general allá al Ministerio de Agricultura, porque nosotros como cultura, que somos indígenas, somos plenamente abandonados.